3 consejos para mejorar mi amistad con Jesús Número 1 Conoce Busca información sobre cómo piensa, cómo actúa, qué le gusta y qué mejor lugar para hacerlo que las Sagradas Escrituras Número 2 Prepara un ambiente cómodo para él Usa el ejemplo de Lázaro, de María y de Marta en Betania Una lo atendía, otra lo adoraba y otra estaba atento a sus enseñanzas Unas veces podemos ser Lázaro, otras veces Marta, otras veces María Número 3 Busca momentos de calidad con él No le des al Señor los desperdicios de tu vida No le des los momentos de fatiga o de cansancio Busca realmente momentos en los que él se pueda sentir a gusto contigo y tú con él Busca momentos de calidad con él